¿Qué es el tráfico de armas y municiones? ¿Qué es el tráfico de armas y municiones? Porque conociendo que hay dos o tres grupos antagónicos en una misma prisión, lo siguen colocando en el mismo espacio. Eso es casi como una invitación al conflicto. Entonces yo creo que para establecer la paz dentro de las penitenciarías hay que atender y organizar a la población carcelaria de acuerdo también a las afiliaciones que tienen. Porque imagínense que colocan en un mismo espacio a dos bandas contrarias o a dos pandillas contrarias, obviamente lo que se genera a partir de ahí es un conflicto que deriva también en muertes. Y el otro tema es que toda esa reforma del INP debe de venir en el marco del respeto a derechos humanos, de la población penitenciaria porque los custodios no están ahí para acabar con la vida de internos, están ahí para custodiarlos. Y por el otro lado de la protección a derechos humanos de los custodios penitenciarios porque también ellos se enfrentan a diario a factores criminógenos bastante delicados. Entonces yo creo que esa comisión tiene seis meses para... ¿Y cree que sean suficientes esos seis meses para resolver todas estas falencias del sistema? Lo que pasa es que como el hecho de que las Fuerzas Armadas maneje cárceles no es, digamos, la mejor medida recomendada, no es recomendada en convenciones internacionales de derechos humanos, se cree que esta ha sido una medida excepcional dada la crisis que el sistema penitenciario tiene. Entonces se espera que en estos seis meses se estabilice al menos la situación y pueda derivarse nuevamente la gestión penitenciaria en manos de la población civil. Pero por el otro lado, verificar también que avance la política pública penitenciaria de Honduras, puesto que quedó sin reglamentar la ley del INP, quedaron las reformas pendientes, quedaron los protocolos que todavía no se certificaron, quedó el personal de recursos humanos que trabaja ahí que no ha sido certificado todo y además quedó la revisión del manejo de presupuestos que todavía no quedó tan clara. Con el nuevo decreto se espera que haya una auditoría al manejo de presupuestos que tuvo quienes dirigieron anteriormente las penitenciarías y se espera que sea una revisión a cómo fueron utilizados esos presupuestos. El pastor que lleva la palabra de Dios a los privados de libertad ha dicho que los privados de libertad están cansados porque el Estado no los está escuchando y les están violentando todos sus derechos. Yo creo que se debe de aprovechar la buena disponibilidad que esas dos asociaciones de familiares de internos ahí tienen, porque he visto, por ejemplo, que han tenido la buena iniciativa de ellos mismos empezar a trabajar en manuales de talleres ocupacionales. Entonces, yo creo que esa es una buena experiencia que ha sido exitosa en varios países y que hay que escuchar esas propuestas de talleres ocupacionales que los familiares tienen también. ¿Qué se espera, abogada? ¿Van a continuar estos hechos? ¿Van a continuar estas masacres? Yo creo que en la medida de que comiencen a ser atendidas estas peticiones y propuestas que los familiares han presentado y que la comisión empiece a ser acompañada por la Plataforma Nacional de Derechos Humanos, yo creo que se puede llevar paz a esos centros. Gracias por ver el video.